¡Hola gente gente! ¿Cómo están? ¡Yo soy Icky! ¡Y bienvenidos a este nuevo vídeo de entrenamientos especial de este jugador! Vamos a hacer todo lo posible, a ver si podemos llevarlo al máximo. Es uno de los laterales derechos que nos acaba de salir hace poco, es muy muy bueno, así que vamos a hacer este entrenamiento especial, entrenamientos como ya saben ya, y vamos con todo ya sin más preámbulos gente, vamos a convertir a varios laterales derechos, que es la posición de este lateral derecho del Everton Carta Especial de Everton Club Selection, si vive, lo vamos a entrenar y tratar de llevarlo al máximo, así que elegimos a los jugadores que vamos a darle a entrenar y empezamos con todo. Bueno gente, tenemos aquí a los jugadores que vamos a convertir en entrenadores de experiencia, y son más de 60, así que los convertimos una vez, 66 para ser exactos, así que vamos, los convertimos, entre ellos una bola negra que es Alexander Arnold, porque como me salió uno normal, y yo tengo Alexander Arnold Carta Especial al máximo nivel, y hablando de él vamos a la sección de entrenamientos, y hablando de Tremendo Lateral Derecho que es Alexander Arnold, gente, le vamos a dejar acá el entrenamiento de este jugador, que lo digamos al máximo, Club Selection, uno de los tantos que ha salido, hace poco salió uno que creo que ya me da 97, 98, brutal, pero ahí les dejo la carta para que vean, a Tremendo Lateral, Tremendo Lateral, muy bueno, así que ahí está Alexander Arnold, pero este entrenamiento es especial a el gran CDB, Carta Club Selection del Everton que fuchamos hace poco, casi nada, y vamos con todo, a ver si lo podemos llegar al máximo, solo sube 25 niveles nada más, así que tenemos más de 66 jugadores, vamos a darle mitad, mitad, vamos a darle, para empezar un primer entrenamiento de un segundo, ya lo mejor es al último para ver si multiplica, así que elegimos los jugadores y vamos con el primer entrenamiento, primer entrenamiento aquí con más de 30 aproximadamente de los jugadores, los primeros bolas blancas, unas bronces creo, si no me equivoco, y les subiría solo hasta el nivel 8, pues nivel 8 al comienzo son más fáciles, y vamos a ver si multiplica este primer entrenamiento, y ya el segundo, vienen los mejores laterales que hemos convertido en entrenadores de experiencia, primer entrenamiento vamos con a mí, multiplica nivel 8 como mínimo, 14.000 puntos, bueno, yo creo que va a multiplicar, nivel 8 más, obvio, bien, vamos, multiplicó, 4 nivelitos más, y a media 91, y a 1.673 puntos de experiencia, el siguiente nivel, nada mal, es un lateral interesante, es muy bueno, y lo que más destacan, después al final vemos sus stats, pero lo que más destaca es PASERAS 83, y PASERAS 84, que no está mal, efecto 83, pues tiene velocidad 91, aceleración 91, es un lateral rápido, no de los más rápidos, pero es rápido, y es interesante, tiene fuerza, tiene 86 de salto, 87 de contacto físico, resistencia 93, y recuperación de balón 86, y actitud defensiva 84, o sea, esos son sus números hasta ahorita, y vamos a ver si le quedarían 13 niveles para llegar al máximo, a ver si lo llevamos al máximo en este segundo entrenamiento, sería brutal, sería muy bueno, pero antes vamos a darle una posición, a ver, ¿qué se puede adaptar de posición? mira, puedes jugar cualquier lado de los laterales, y también puedes jugar de interior, hasta de MC, vamos a darle 1, 2, 3, a ver qué le da, a ver, le vamos a dar 3, le dio MC, MCD, interior por derecha, hasta DMOA, vamos a darle, mire, si le da interior por derecha, se lo dejamos, DMO no creo que lo use, pero vamos a darle ahí, uno más, bueno, le dio MCD, y bueno, vamos a adaptarlo a todo, a todo, este jugador piensa usarlo mucho, es del Ayrton Club Selection, lo escuchamos hace poco, y bueno, lo adaptamos a todas las posiciones que tiene, y brutal, brutal, me gusta bastante, y vamos a ver cómo rinde al máximo nivel, así que, seguimos, vamos ahora con el segundo entrenamiento, elegimos a los jugadores que nos resta, y seguimos. Bueno gente, tenemos aquí ya elegidos a los otros 36 jugadores, los más top, ah, bolas platas, bolas bronces, bolas doradas, ahí acá, y una bola negra que es Alexander Arnold, como ven ahí, le subiría como mínimo nivel 20, gente, lo vamos a dejar muy chetado a este CBB, esperemos llevarlo al máximo, todo depende de la multiplicación, que quiera hacer con Dami en este último entrenamiento CBB, vamos, vamos, que con suerte lo podemos llevar al máximo, mínimo, o mínimo lo estaremos dejando cerca, así que vamos, ah, vemos que multiplique, último entrenamiento CBB, vamos con Dami, por favor, te lo pido, entrenamiento CBB, al máximo, se está demorando, no quiere multiplicar, vamos, ¿qué pasó? 89.000 puntazos, vamos, media 94, se demoró un montón en agarrar el entrenamiento, no sé por qué, y luego yo creo que lo va a ir al máximo, nivel 21, 22, creo que va a ir a 24, a ver, 25, o llega hasta el 25, 25, 25, vamos, al máximo nivel CBB, excelente, tremendo entrenamiento, gente, suscríbanse al canal, por tremendo entrenamiento que le hemos metido a este CBB, brutal, brutal, chetado, una CBB, gente, lateral derecha interesante de, mediando 24 al máximo, vamos a ver si está en lo que más destaca, bueno, tiene control del balón, 79, no es muy bueno, pero dirigen 83, pase ras queda 86, al igual que pase bombeado, cabeceador 83, efecto 85, velocidad 93, al igual que aceleración, potencia de tiro 78, tiene salto 89, es alto, ah, es un lateral alto, así que eso es bueno, contacto físico 89, tiene un buen, tiene fuerza y eso me gusta, encima de que es rápido, tiene fuerza, equilibrio 83, después resistencia 95, va a durar el partido por completo, fijo, actitud defensiva 86, recuperación del balón 88 y agresía 78, tremendos stats al CBB, donde lo hemos podido ir al máximo, gente, excelente entrenamiento a CBB, al máximo nivel, uno de los mejores laterales que tengo, y qué gusto, a qué gusto poder haberlo llevado al máximo, vamos a darle habilidad, tiene a mago por el 3, giro, pase profundidad, saque van de largo, malicia y despeja croático, me gustaría algo de interceptador, espíritu de lucha o marcaje, así que vamos a ver qué le da, capitanía, no, no me interesa, vamos a darle otro, a ver si le da, marcar hombre, podría ser, pero me gustaría más marcaje interceptador o espíritu de lucha, a ver, vamos a hacer unos intentos más, ya a ver si podemos dejarlo como a mí me gustaría, Marselleza no, otro, otro, esperemos que consigamos un interceptador sombrerito, no, eso, dos cosas ofensivas, de definición no me interesa, gambeta tampoco, vamos a ver si podemos hacer algo acá, otro, otra habilidad, sombrerito otra vez, no, por favor, Konami, vamos, Rabona, no, no quiero estas habilidades, no me interesa, gambeta otra vez, lo peor de todo, que se repiten, las que no quiere, las que no quiere uno, que se repiten, rebote interior, vamos a reventarnos mucho, habilidades, aquí vamos, por favor, Konami algo, gambeta ya tres veces, qué puta mierda, vamos, vamos a ver, marcar hombre, sé que a veces lo vamos a dejar marcar hombre, porque si no agarra interceptador, nada, se lo dejamos marcar hombre, y estaremos llevando, dejando a tope a este CDB, y bueno, ya para cerrar, vamos a dejarle también entrenamiento a otro lateral derecho muy top, que es Wanbisaka, lo podemos llevar al máximo, muy bueno también, a diferencia de este CDB, los dos tienen la misma media, pero CDB le gana a Wanbisaka en pase, tiene mejor pase, y tiene más fuerza, no, pero Wanbisaka es más rápido, no, pero es un tremendo jugador, le dejo ahí entrenamiento a Wanbisaka, que es muy, muy rápido, ese sí es velocísimo, pero nos vamos con el entrenamiento, que hemos podido llegar al máximo, que es el gran CDB, jugadorazo, lo hemos pedido al máximo, brutal, ahí gente, si no están suscritos, suscríbanse, denle like, comenten qué tal les pareció este entrenamiento, si a alguno de ustedes les tocó este CDB chetado, que es muy, muy bueno, así que déjenmelo saber ahí en los comentarios, qué tal les parece este jugador, si lo han podido probar, yo lo voy a estar probando ahora en Match Day, lo van a estar viendo ahí, y a ver qué tal en los directos que haga, así que se vienen cosas muy, muy buenas esta semana, hay doble de monedas en Match Day, así que aprovechen, se viene contenido del DLC, la euro, vamos a estar atentos a todo eso, así que gente, denle click a la campanita, para que no se cierran nada del canal, y estamos en contacto, nos vemos en la próxima, gracias por pasarse, y... ¡Chau!